Gonzalo Barredo se ha proclamado subcampeón de la Copa de España de ciclismo en la modalidad gravel en categoría Master 60. El corredor ceutí llegaba como líder a la última prueba celebrada el pasado fin de semana en la Sierra de Alcaraz, pero no pudo mantener la primera posición al ser superado por José Julián Antúnez, que marcó diferencias como especialista en el descenso. Al final solo hubieron cinco puntos de ventaja en la clasificación general y la satisfacción para Barredo de haber podido llevar el mallote amarillo. Sin mucho tiempo para recuperarse Gonzalo Barredo parte este miércoles hacia Bélgica donde disputará el campeonato del mundo de ciclismo en gravel el sábado 5 de octubre. El gravel es una modalidad ciclista en la que la bicicleta cuenta con un cuadro y unas ruedas adaptadas para poder ser utilizadas también fuera del asfalto.